Te lo bendiga, la profesora Rosalía Rivera con ustedes, con el tema La Iglesia y la Clonación. Te lo bendiga. Gloria a Jesús. Ariel no se escucha. Sí, gloria a Jesús. Rosalía, ¿me escuchas? No se escucha, Rosalía. No se escucha. Gloria a Jesús Cristo, aleluya. Mira, ¿ahora? Sí, ahora sí, amén, amén. Pero no te escucho a ti. Déjame sacar esto de aquí. Puede ser eso. No hay problema. Dame un momento. No hay problema. Dame un momento. Sí. No se preocupe. Yo lo tengo en un stand. Mira, Belariel, háblame a ver si te escucho. Ajá, amén. Te bendiga. ¿Me escuchas? Bueno, no escucho a Ariel, pero ustedes me escuchan a mí. Está bien. Bien. Es que he tratado de ponerlo en otro dispositivo, pero no, no sé, no sé, no he podido. Pero, pero de todas maneras, agradezco a Ariel, ¿verdad? Primeramente a Dios y luego a Ariel por la oportunidad que me ha dado de compartir en este año para escudriñar la palabra con todos ustedes, ¿verdad? Y aceptar este reto que le ha tocado a Ariel como subintendente y a Reinaldo de trabajar en medio de la pandemia con esta nueva modalidad, ¿verdad? A través de lo que es virtual. Bueno, de verdad que les felicito, han sido valientes y les doy las gracias una vez más por considerarme dentro del Departamento de Educación Cristiana de nuestra iglesia. Como les estaba diciendo, que no me escucharon, pero lo voy a repetir, estamos dentro de una unidad que trae unos temas éticos que son un poquito difíciles de llevar. Porque, como decía muy bien Ariel en la clase pasada, que era de la eutanasia, podemos en alguna o cierta medida tocar sensibilidades y tenemos que ser muy delicados con esto, muy sabios, ¿verdad? Al traer estos temas, porque aunque usted diga, la clonación no debe ser algo que nos inquiete demasiado, porque tenemos claro que la clonación es una experimentación, ¿verdad? Que están haciendo los científicos desde hace años y que es contrario a lo que establece la palabra del Señor. Pero dentro de un momento vamos a entrar a unas preguntas que podemos hacernos como seres humanos y que pueden entrar entonces en el tema de tocar un poco la sensibilidad de las personas. Cuando hablamos de temas éticos, pues tenemos que decir lo que es ética, que es un conjunto de costumbres y normas que se dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Así que, teniendo claro, ¿verdad? Que estudia el bien y el mal y cómo eso se relaciona con el comportamiento y la moral del ser humano, ¿verdad? Y estos temas que nosotros estamos trabajando en este expositorio leccionario, pues todos los que aparecen en esta primera unidad son bastante interesantes, pero a la misma vez un poco trae controversia al momento de nosotros estudiar y entrar en algunos aspectos que pueden tocar la sensibilidad de las personas, ¿verdad? Este tema, la iglesia y la clonación, lo vamos a traer, el leccionario lo trajo de una manera, pero yo quise traerlo, ¿verdad? Explicándolo bien el concepto de lo que es clonación primero y después trabajar lo que es la posición de la iglesia, ¿verdad? Y nuestra base en las escrituras. Así que yo le voy a presentar en este PowerPoint, primero, todo lo relacionado con el tema de la clonación. Miren, mi hermano, yo he tenido que leer mucho. No soy ni doctora, ni biomédica, ni nada de eso. Si hay entre nosotras alguien que tenga mayor conocimiento, bienvenido a usted al final del estudio. He tratado de entender un poco más de esto porque, honestamente, era muy poco el conocimiento que tenía referente al tema de la clonación. Viendo este tema que me tocó, pues entonces me adentré un poquito y voy a tratar de explicárselo como si yo se lo explicara a mis estudiantes de kinder. Bien, bien elemental. Pero si entre nosotros hay alguien que tiene mayor conocimiento, pues claro está, es bienvenido para que entonces amplíe, ¿verdad? Alimente o nos dé mayor luz en este tema. La clonación, ¿verdad? Es algo que cuando la escuchamos, inmediatamente a nosotros nos viene a la cabeza la ovejita, ¿verdad? De esa ovejita también vamos a hablar. La afirmación fundamental dice, la clonación es un atentado humano de llegar a ser como Dios. Esa es la afirmación fundamental, es un atentado. ¿Por qué? Porque el ser humano jamás, teniendo eso desde el saque, jamás va a ser como Dios. El ser humano puede atentar, ¿verdad? Puede intentar, perdón, hacer muchas cosas, pero jamás va a ser igual a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver unos aspectos, unos detalles para sostener esto frente a aquellas personas, como bien decía Ariel en la oración, que tienen un conocimiento, ¿verdad? Este, mayormente humanista o que la ciencia pues la han puesto como en un lugar muy privilegiado. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender sobre todo esto para poder levantar la voz. Y vamos a conocer lo importante que ha sido la iglesia para que este proceso de clonación haya sido detenido. Vamos entonces a mirar los objetivos de la clase. Los objetivos van a ser tres como siempre. En esta clase vamos a describir el proceso de la creación del hombre y de la mujer. Creo que todos tienen eso claro, pero es importante que ese proceso esté detallado. ¿Por qué? Porque aunque el hombre esté intentando, ¿verdad? Para crear a otro ser humano jamás va a crearlo como Dios, que lo hizo con su palabra, parte de la creación, con sus manos y con su aliento, la otra parte, ¿verdad? Y ahí es que entra el hombre y la mujer. El segundo explicará el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer. Dios nos creó con un propósito. La ciencia está clonando con un propósito. Y por ahí hay una filosofía o un decir que dice, el fin justifica los medios. Pues vamos a conocer cuál es el fin de la ciencia y cómo ellos están tratando de justificar los medios que están utilizando para clonar. Y el último, expondrá la posición de la iglesia sobre la clonación humana. ¿Qué piensa la iglesia sobre esto? ¿Verdad? Vamos a ver entonces la base bíblica. La base bíblica en la clase se encuentra en Génesis. Génesis 1, 26, 27. Luego Génesis 2, 7 al 8, 18, 21 y 23. Pero durante este estudio vamos también a tocar a Isaías 40, 12 al 31. El Salmo 148, 1 al 4 y también el 149. Job 38, 1 al 11. Y Juan 1, del 1 al 4. Pero también tenemos otras bases bíblicas de Lucas que la vamos a tocar también. Para entonces nosotros un poquito enriquecer este tema. Comencemos rapidito. ¿Qué es la clonación? La palabra clonación procede del griego y su significado etimológico es retoño o rama. Hace referencia a todos los procesos cuyo fin último es la obtención de manera asesual. Mire, de manera asesual y esta palabra es importante, ¿verdad? Esto es un proceso que no conlleva lo que es óvulo y espermatozoide, no conlleva eso. Simplemente esto se hace a través de laboratorios. Se utiliza una célula que se lo voy a explicar ahorita, pero no es necesario el espermatozoide. Así que esto no es un proceso sexual, esto es asexual, de copias genéticas idénticos, de una entidad biológica que puede ser desde una célula hasta un organismo completo. Dice que la clonación es todos los procesos. Cuando nosotros escuchamos clonación solamente pensamos en que van a crear una persona igual a la otra, un animal igual al otro. Pero la clonación tiene diferentes tipos, no es esa nada más. La que nosotros mayormente escuchamos es la reproductiva, pero hay otros tipos de clonación. Unas que son naturales, obviamente los gemelos, que eso es natural, ¿verdad? En la misma naturaleza hay clonación, pero de manera natural. Y está la artificial, que es la que vamos a adentrar un poquito hoy, que son tres. Así que si Ariel sigue por ahí, ya pasamos lo que es la clonación, la definición, pero teniendo en claro lo de que es asexual, ¿verdad? Hay tres tipos de clonación. Que, ¿verdad? Desde la experimentada de manera natural, como le estaba diciendo, por bacterias, plantas o hongos, como modo de reproducción, hasta la clonación terapéutica, con la cual se pueden generar los diferentes tipos celulares para, de este modo, regenerar tejidos dañados. Y vamos a entrar en cada una de ellas, ¿verdad? Y ahí es que yo voy a especificarle que hay unas de ellas que si nosotros no estamos bien parados en lo que dice la palabra del Señor, podemos decir, ah, pero eso es bueno. Eso es bueno para el ser humano. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si miramos, la clonación genética es la más utilizada en la actualidad. En los laboratorios, pues, se está insertando un fragmento del ADN en un vector, ya sean bacterias o virus, para producir, ¿verdad?, una multiplicación y tener copias para estudiar esos genes, ¿verdad? En los laboratorios están haciendo eso para ver la respuesta de los seres humanos ante los virus, a las bacterias y todo eso. Eso se está haciendo. Eso nosotros, desde hace tiempo, se está haciendo. Pero, mire, en la ciencia ficción nos han puesto películas donde uno ve eso de los clones, gentes igualitas que los tienen en cápsulas guardados. Mire, la ciencia ficción es una manera de ir preparando la mentalidad del ser humano a través de todos esos medios para lo que viene, ¿verdad? Y hace años, ¿verdad?, los científicos, de manera calladita, han estado experimentando con esto de la clonación, ¿verdad?, tanto de animales como de seres humanos, mire. Pero eso es allá calladito porque eso está prohibido, ¿verdad?, no está restringido. Así que, la clonación va a utilizar un ADN. El ADN, esta palabra nos la dieron en la escuela y todavía me da problema de decirla, ácido desocirribonucleico. El ácido nucleico que contiene todas las instrucciones genéticas responsables de transmitir, ¿verdad?, nuestra herencia, nuestra transmisión hereditaria y la información almacenarla para construir los componentes de la célula. Yo le dije, le voy a tratar de explicar como si fueran ADN de Kindle. Yo usé esto, mire. El ADN es un ácido, ¿verdad?, que contiene toda la información de nosotros. Es como si fuera una cadeneta. Toda la información de nosotros, ahí está, los rasgos físicos, cómo van a ser el color de los ojos, el pelo, todo está aquí. Pues en ese proceso de clonación, pues sacan un pedacito, una célula de ese ADN. Yo lo pondría así, sacan un poquito, ¿verdad? Y esto lo ponen en el laboratorio y empiezan a investigar la reacción de esto ante diferentes virus, ante diferentes bacterias, las multiplican para seguir estudiando, a ver, ¿verdad?, cómo podemos, ellos quieren, cómo pueden controlar algunas enfermedades, algunos virus y demás. Así es que ellos están trabajando esto de manera, ¿verdad?, clonación genética. Vamos a seguir por aquí, ¿sí? Ahora, aquí es que voy a entrar un poquito más adentro, ¿verdad?, más de lleno. La clonación reproductiva tiene como objetivo principal la obtención de un individuo idéntico, completo, idéntico al otro. Y para eso hay un proceso, ¿verdad? Yo anoté unos detallitos que no quiero que se me pasen por alto, ¿verdad? Y los tengo aquí, tengo mucha información porque esto es un tema muy amplio que a lo mejor este tiempo que estamos aquí no nos dé para todo lo que se puede hablar de esto. La clonación reproductiva, pues el objetivo es crear un ser idéntico al otro porque están utilizando el ADN, ¿verdad?, de ese ser para entonces experimentar, a ver si pueden hacer un embrión que contenga toda esta información genética de ese ser y hacer otro ser, ¿verdad? Vamos aquí. Y ahorita les voy a explicar exactamente con unas cositas que traje por aquí como si fueran niños porque así yo lo entendí. Yo soy un poquito visual en algunas cosas, ¿verdad? Está la clonación terapéutica que tiene como fin último la obtención de células madre pluripotentes, células capaces de dar lugar a cualquier tipo de células para el uso terapéutico, tipo de clonación que existe en la actualidad con el objetivo de regenerar o reemplazar tejidos dañados. Y esa también le suena bien a uno. La primera, la genética, pues mira, es para estudiar que los virus, las bacterias, ah, pues fíjese, no está tan malo porque es una manera de la farmacéutica, todo eso, pues uno dice, está bien. Las reproductivas, pues ahí como dice un ser idéntico al otro, ahí es que nosotros decimos, alerta, esto no es normal. La terapéutica cuando nos dice para reemplazar tejidos o regenerarlo, pues no se oye tan malo, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. La técnica que utiliza la clonación, específicamente la reproductiva y la terapéutica, es la transferencia nuclear de células somáticas. Eso se oye bien terrible y yo quería entender eso para explicárselos a ustedes. Dice la transferencia nuclear de células somáticas, de cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿verdad? Coge una célula y yo lo puse así, mire, como si fuera esto. Yo puse, para que ustedes lo entiendan, esto es un huevo, ¿verdad? Pues vamos a imaginar que esta es la célula que sacaron de cualquier parte del cuerpo, una célula somática, de cualquier parte del cuerpo, del ADN de la persona, ¿verdad? Le sacan esa célula, pero cuando dice transferencia nuclear, es coger la célula y hacer esto. Entonces, es como si yo abriera el huevo y hago esto. Divido la clara y la yema. La yema es el núcleo y la clara es el contenido de la información del ADN. Pero le saco el núcleo, miren, le saco el núcleo. Y tengo ahora la transferencia nuclear, ¿cómo? Yo voy a implantar este liquidito que tiene el ADN a un óvulo, ¿ves? Imagínense que esto es un óvulo, pues yo voy a transferir este liquidito a este óvulo, pero al óvulo también le voy a sacar el núcleo. Mire esto. Entonces, deposito esta información en este óvulo y con un procedimiento que lleva hasta electricidad, ahí yo comienzo, digo, los científicos empiezan a provocar que empiece la división celular donde se hace el embrión. No sé si me han entendido, pero traté, ¿verdad? Así que esa transferencia nuclear de células somáticas, se trata de tomar ese óvulo ennucleado, quiere decir sin núcleo, implantarlo en un donante de otra, en un donante. Y ahí, miren, si lo implantaron aquí, este también lo van a implantar en otro que lo va a cargar. Mire qué cosa tremenda. Y ahorita lo vamos a ver con unos muñequitos. Mírenlo aquí. Este es el diagrama. Aquí entramos en lo que yo le estoy explicando. A lo mejor se ve un poquito complicado el diagrama, Ariel. Miren el diagrama. Este diagrama explica más o menos lo que traté de explicarle con la yema y con la clara. Sacan el núcleo donante, ¿verdad? Lo ponen en el otro ovocito y ese se lo van a implantar a otra oveja, que en este caso es esta que está aquí, donde ella lo va a cargar por el tiempo que dure ese proceso de gestación hasta que sale el animal clonado. Así sería el proceso de la clonación reproductiva. Pero aquí en este proceso, si usted se da cuenta, no hace falta el lado del espermatozoide en los humanos y todo eso. Eso no hace falta. Ellos lo hacen de manera asexual. Es como decirlo aquí, mire, yo traje estas ovejitas. Ustedes aún se ríen, pero es que así es una manera. Tengo la ovejita original a quien le saco la porción del ADN, le saco esa célula, la dejo sin núcleo, a esta le saco el óvulo, le pongo el que le saqué al adonante, se lo pongo dentro del óvulo de esta, pero esta no lo va a cargar, lo va a cargar esta. Esta lo va a tener y al final sale este pequeñito. Y este pequeñito es igual al original que dio el donante. Ese fue el proceso que hicieron con Dolly. Vamos por aquí. Yo espero que me hayan entendido. La terapéutica, que es el próximo diagrama, la terapéutica, se parece muchísimo, pero no llega hasta formar un embrión, ni tiene que llegar a la madre subrogada. Es para cultivar simplemente tejidos. Así que esa es más sencilla. Hacen lo mismo, la transferencia sin núcleo, y entonces la implantan en otro y ahí empieza esa reproducción, pero no llega a un embrión. Simplemente es cultivar tejidos. Y llegamos a la famosa ovejita Dolly, ¿verdad? Dolly, que todo el mundo conoce la historia de Dolly, fue la primera ovejita que se clonó, ¿verdad? Pero antes de Dolly, hubo un científico en el 1900, yo lo puse por aquí para que no se me olvidara, en el 1938, si no mal recuerdo, que hizo lo mismo con una salamanca, una salamandra de esas, yo creo que fue. Déjenme ver, porque yo he anotado de todo aquí. Y ese hombre, déjenme ver, sí, 1938, él hizo con una salamandra eso mismito que hizo Dolly. Pero eso fue en 1938. ¿Qué pasa? Que Dolly, ¿verdad? Dos científicos de Escocia se unieron, hicieron entonces el mismo procedimiento, pero entonces lo hicieron con la oveja. Y entonces, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de eso? Pues tener, miren el propósito que ellos tenían, tener una leche de oveja, ¿verdad? Con todos los componentes saludables para que nosotros pues la pudiéramos disfrutar. Miren, por eso les dije que hay que tener mucho cuidado porque ellos, dice, ¿verdad? Justifican los medios que usan con las buenas intenciones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esta ovejita, antes de llegar a realizarse el experimento completo de la clonación de ella, tuvieron 277 tramplantes. De eso solamente 29 se formaron los embriones. Y de eso se las pusieron a tres madres, a tres ovejas, ¿verdad? Para que entonces ellas fueran como el vientre de Antiler. Y la única que se dio fue Dolly. Dolly fue la única que se dio. Quiere decir que todos los demás, o no se desarrollaron, murieron en el proceso, mucho, mire, 277 intentos. Quiere decir que ahí hubo muchos embriones que se desecharon, ¿verdad? Teniendo eso en mente, muchos embriones que se desecharon, imagínese usted con un humano, ¿verdad? Y ahí es que viene la polémica si un embrión tiene vida o no. Pero la palabra me establece que desde que yo fui un embrión, dice en Salmo 139, tus ojos. ¿Sabes? Que ahí la palabra me establece que un embrión tiene vida. ¿Ve? Y eso de manipular y tener, seguir reproduciendo embriones para experimentar, si salen deformes, lo descarto. Si en el proceso pasó algo que no se esperaba, se descarta. Entonces, ¿en qué estamos entrando ahí? ¿En homicidio? ¿Estamos cometiendo un crimen con esos embriones? Y usted me dirá, pero si eso no lo creó Dios, porque esa es una pregunta que se me ha hecho, ¿los creó Dios? Y eso lo hizo el hombre. Pero nosotros no podemos perder de perspectiva que el hombre no crea de la nada. Siempre utiliza la materia prima que fue creado por un Dios, creador de todo lo visible y lo invisible. Así que todo lo creado le pertenece a Dios. Así que, teniendo eso bien en claro, Dolly no duró mucho tiempo. ¿Sabe qué pasó? La tuvieron que después sacrificar y ahí entramos al tema que daba Ariel de la eutanasia. Tuvieron que hacer eutanasia con Dolly, ¿verdad? Dolly fue el primer animal mamífero clonado a partir de un animal adulto. Dice que luego de dos años, el Consejo de Europa aprobaba la primera norma internacional que prohibía la clonación de seres humanos el 12 de enero del 1998 y fue firmado por 19 países. Dice que han pasado más de 20 años desde el 1998 y aún está prohibido en la mayoría de los países del mundo, pero nuevas técnicas de edición genética casi están obligando a los países a replantearse sus leyes bioéticas. ¿Qué es una ley bioética? La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud en la medida en que la conducta se analiza, pero a la luz de qué? De los principios y valores morales. Así que la bioética, por eso es bioética, la bio de la ciencia, ¿verdad? Y la ética que siempre está agarradita ahí, de los valores, la moral, eso es lo que ha detenido este proceso, estas técnicas de edición genética, pero dicen que están obligando a que los replanteen. Y ahorita vamos a ver cuáles son lo que ellos quieren exponer para justificar hacerlo. Dice que después de doli se han creado más especies, terneros, gatos, venados, caballos, conejos, ratas, y yo escuché, o perdón, leí, que en Japón hay una clínica que usted sabe que en este tiempo las personas quieren muchísimo a los animales y hay personas, y me disculpan los hermanos que tienen ese cariño tan especial, yo tengo una perrita y la quiero muchísimo, Mimi, pero hay personas que lo tratan como si fueran humanos, ¿verdad? Y esto es un animal, eso no podemos, ¿verdad? Perder esa perspectiva, ese enfoque, es un animal, pero hay personas que los tienen como si fueran humanos, y mire lo que llegaron, lo que hay en Japón, en Japón hay una clínica que establece, bueno, como ellos quieren tanto los perritos, la gente quiere tanto los perritos y los animales, pues mire, tráigame el animal, le sacamos una célula, y si el animal se les muere, pues acá tienen el embrión y vuelve a nacer Mimi, y ¿sabe cuánto vale eso? 100 mil dólares, hay gente loca que los va a dar porque ama demasiado al animalito y la tienen otra vez, ¿verdad? Dicen, o si fallece, tan pronto fallece, tráeme el perrito que le sacamos la célula y te lo vamos a clonar, y la gente como ama tanto los animales, ¿verdad? Y no es que yo esté criticando ese hecho porque yo tengo animales, pero imagínense, 100 mil dólares para clonar a Mimi, con 100 mil dólares yo casi pago mi hipoteca, así que es mucho dinero, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno dice, ¿puede haber gente así? Sí, puede haber gente así. Si son capaces de pagar 100 mil dólares, ¿por qué usted cree que la clínica existe? Porque hay gente que lo puede pagar, pues imagínese usted, póngase entonces a pensar si una persona rica necesita un riñón, ¿ves? Y tiene la opción de decirle a un científico, sácame el ADN, porque si en un futuro yo tengo problemas con mi riñón, yo tengo ahí un clonado mío, que yo voy a tener el 100% de seguridad de que no va a haber rechazo en mi cuerpo porque es mío, y entonces, imagínese, para un perro 100 mil, ¿cuánto puede costar un órgano, ¿verdad? de una persona, de un humano. Ahora mismito, ahí está el trasiego de órganos, cogen las personas, las raptan, ¿verdad? Se las llevan a otros países, allá hacen y deshacen, y esos órganos los pagan por miles de miles de miles de dólares, ¿verdad? Así que, vamos ahorita a ver ese punto de cómo la ciencia dice, bueno, esto es una opción para que no haya más trasiego de órganos, yo le estoy presentando a ustedes el clono a la persona, y ahí tiene una garantía de que tiene pulmones, de que tiene hígado, de que tiene páncreas, de que tiene todo, todo lo que necesite en un futuro. Pero hay un detalle, Dolly, les dije que la llevaron a la eutanasia, ¿por qué? Dicen lo que yo leí, que Dolly no duró mucho tiempo porque encontraron que Dolly estaba envejeciendo prematuramente, y desarrolló siendo una ovejita joven artritis y cáncer pulmonar. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Unas conclusiones que se han dado, que como el ADN que le sacaron a la oveja, ya ella era adulto, pues cuando se lo trasplantan a la otra, ¿verdad? Lo que crece es un embrión, pero sus células ya han madurado. Eso es un cromosoma, ¿verdad? Que son unas X, algo así, y eso se va cortando las puntitas a medida que pasan los años en el ser humano. Pues en esa transferencia lo que se transfirió fueron cromosomas que ya estaban cortitos. Yo no sé si me están entendiendo, y entonces por eso Dolly estaba envejeciendo más rápido. ¿Qué nos puede llevar a concluir esto? Acá nosotros que no somos científicos, miren, que si el ADN mío, Dios me cuide, o alguno de mis familiares o alguno de ustedes tiene una genética que el cáncer está, aunque me clonen, puede ser que dentro de unos años es el ADN, vuelve y lo tenga. Ustedes me están entendiendo. Esas son conclusiones que uno puede llevar acá. Vamos a seguir por aquí. Las regulaciones que hay en cuanto a esto. La clonación genética es utilizada en laboratorios, ¿verdad? Y centros de investigación bajo un exhaustivo control y regulación. La clonación reproductiva se lleva a cabo de manera habitual y es totalmente restringido con los usos de la clonación humana por implicaciones éticas. La clonación terapéutica se presenta como una posibilidad de regenerar tejidos y reproducir órganos para así evitar los rechazos, como le dije anteriormente. Vamos a ver. ¿El porqué de la prohibición? Pues el concepto de la dignidad humana y evitar el mercantilismo. Esa es la próxima, Ariel. ¿Y el porqué de la prohibición? La ética y la bioética. Que ya yo les leí lo que era, ¿verdad? Que tiene que ver con los valores humanos. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto y llegamos al tema la clonación y la iglesia. Si nos vamos a la lectura que tenemos hoy, ¿verdad? La lectura la dividimos en dos. El propósito de Dios de crear al hombre y el proceso que él utilizó. Si nos vamos al Génesis, Génesis 1 desde el 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es importante, conforme a nuestra semejanza. Nosotros no somos igual a él. Nos parecemos, pero no somos iguales. En Kindle yo doy dos conceptos, igual, ¿verdad? Semejante y congruente. Congruente es completamente igual y semejante es que se parecen. Dos triángulos se pueden parecer, pero si uno es grande y otro es pequeño, no son congruentes. Yo creo que me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, dice, hagamos conforme, dirá, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para eso, un propósito, que se señoree el hombre, mira, en todas las peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Ese es el propósito. ¿Sabes? Él nos hizo para eso, se va a enseñorear, nos dio instrucciones desde el principio, qué era lo que nosotros íbamos a hacer. En el 28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra y subyugarla y señorear en los peces del mar otra vez, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está claro, fructificar y multiplíquense, ¿verdad? Pero los científicos están haciéndolo de manera asesual, esa no es la orden, ¿verdad? Que nos dio el Señor. En el 29 dijo, dijo Dios, he aquí que he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla o será para comer, mira, y todas las bestias de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer y dio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Ahí está la clave. No dijo Dios, dijo que nos podemos enseñorear de la tierra, de los animales, especificó de cuáles, de los peces, de las aves, de lo que se arrastra y lo que está en la tierra, pero no dijo manipulen al hombre. No dije aquí experimenten con el hombre, hagan lo que ustedes quieran con el hombre, eso no lo dijo Dios, ¿verdad? En el 7, en el 2-7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ahí está el proceso, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo lo hizo? Dice que lo formó del polvo con sus manos y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay una pregunta por ahí, ¿tendrá un clon alma? ¿Tendrá un clon espíritu? Esas son preguntas que no podemos dar, ¿verdad? Con cierta ciencia esto es así, pero si usted se pone a pensar, el científico no puede crear como lo hizo Dios. Está utilizando, por ponerlo así, un ADN que lo hizo un creador. Así que la vida que están ellos manipulando le pertenece a Dios porque la materia prima la hizo un creador, no la hizo un hombre y ahí se puede contestar que ese ser clonado también es de Dios porque lo que están utilizando el hombre no lo puede crear de la nada. Yo puedo coger una fresa y hacer un jugo y hacer un cheesecake y hacer muchas cosas pero la fresa no la creé yo, yo creé la receta pero la fresa originalmente la hizo un creador que no fui yo, así que no me pertenece a mí, ¿verdad? Así que teniendo eso claro, ¿verdad? Después la palabra del Señor me establece que entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto lo hizo el Señor. Este acto creador de la mujer lo hizo el Señor, ¿verdad? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Todavía los científicos por más que le saquen la costilla al hombre no pueden crear una mujer porque no tienen esa capacidad autoridad, ¿verdad? No son lo que es nuestro Dios que es todopoderoso. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿verdad? Ich y icha que quiere decir varona. Así que si somos creados hay un creador. Dale la próxima, Ariel. Y por lo tanto debemos estar sujetos a este creador. Dios creó al hombre y le confirió autoridad y responsabilidad sobre la tierra y con esta responsabilidad hay rendición de cuentas. Él fue el que lo creó todo, ¿verdad? Dios creó al hombre y él es el que tiene, ¿verdad? Nos confirió a nosotros responsabilidad y si nos confiere responsabilidad cuando tú le das responsabilidad a alguien después tú le vas a exigir, ¿verdad? Hay rendición de cuentas. Vamos ahora. Ay, Ariel, se me pasó una vela a la posición de la iglesia, perdóname. Dice, la clonación requiere el uso de muchos embriones humanos. Como vimos en Dolly, en Dolly fueron 277 que utilizaron y de los 277, 29 embriones fueron los que se dieron y de los 29, tres y al final uno. Todos esos embriones se desecharon en el proceso. Muchos creen que un embrión no es un ser humano. La Biblia me dice y vamos a buscarlo, Salmo 139 y es bueno que usted se aprenda todo esto, mi hermano, para cuando alguien venga a refutarle sobre estos temas, en el 139, el 13 al 16, ¿verdad? El 13 dice, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre y el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y tu libro estaban escritas, todas aquellas cosas. que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiere decir que un embrión tiene vida y es Dios el que lo coloca ahí desde el principio en el vientre de una mujer, ¿verdad? Al cual nosotros luego le llamamos madre. Ahora, dice que fue conocido en ese embrión, dice el Salmo, que fue conocido por Dios desde antes de haber nacido. Isaías, en el Isaías 49, del 1 al 5, voy a buscárselo por aquí, rapidito. Dios mío, esto está muy interesante, pero yo creo que el tiempo no lo paga. Ok, 49, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel. Dice, desde que lo formó en su vientre, quiere decir que un embrión tiene vida. y si miramos el 1, el 49, 1, oírme costas y escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en su memoria, gloria al Señor. Así que nosotros, un embrión tiene vida. Eso, eso es una falacia de los científicos y de la gente que quiere, ¿verdad?, estar en favor del aborto. La posición de la iglesia, la iglesia se opone a la clonación. Creemos que el creador de todas las cosas, el creador de todas las cosas, organismos, géneros y especies es Jehová. Él nos dio capacidad de reproducirnos siguiendo el proceso inscrito en su palabra. Creemos que es sumamente peligroso la presunción del hombre en pensar que puede crear a otro ser humano. Dios le encomendó al hombre dominio sobre el reino animal, no el dominio sobre los seres humanos ni manipular. no somos una colección de moléculas. Dios nos creó con un plan específico, el Salmo 138. Vamos a buscarlo también. Por aquí. Hay muchas, mire, yo tengo un montón aquí, pero no me va a dar el tiempo. Salmo 138. Si usted se pone escudriñar sobre este tema, usted va a decir, wow, esto está tan claro. El 138, el 8. Déjame buscarlo por aquí. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos, fuimos quedados con las manos de él y tenemos un propósito sobre esta tierra. Vamos a seguir por aquí. En resumen, hay aspectos de la clonación que pueden parecer beneficiosos, pero ciertamente no hay control sobre el rumbo que esto pudiera tener. No siempre se va a utilizar con buenas intenciones. Vivimos en tiempos peligrosos y el mundo está cada vez sumergido en las tinieblas. Ahora, saliéndome un poquito de la presentación ya, yo quiero decirles algo. Miren las ventajas que ellos están diciendo. Puse las referencias por Belá, porque como yo no sé mucho de esto, es para ser fiel a que eso lo cogí de algunas fuentes. Miren, hay unas justificaciones que ellos están dando. Dicen que es bueno clonar porque así tenemos alimentos. No va a haber escasez porque vamos a clonar gallinas y vamos a tener pollo, vamos a clonar vaca y vamos a tener carne, vamos a clonar cerdo y vamos a tener chuleta y eso ellos dicen, es bueno clonar porque no vamos a tener escasez de alimentos. Esas son buenas intenciones, ¿verdad? Los medios, las intenciones las justifican y los medios que utilizan están escondidos en esos laboratorios, entre ellos el desecho de embriones, ¿verdad? Dicen, pues vamos a hacer esto porque es bueno, porque ya no va a haber animales en peligro de extinción. Miren, ya vamos a tener todo el tiempo leones, elefantes, hipopótamos, porque los vamos a seguir clonando y no vamos a tener ya animales en peligro de extinción y el planeta necesita cada animal para mantener un balance. se escucha bien, ¿verdad que sí? Miren, la otra justificación que ellos dan, esto es para salvar vidas porque yo voy a clonar una persona y si en el futuro ellos necesitan un riñón o algún órgano, ahí está, yo lo mantengo en una cápsula por allá y cuando se necesite, pues simplemente está disponible, se escucha bien, ¿verdad que sí? también dicen, bueno, esto es una posibilidad para esas parejas que no pueden tener hijos, esto es una posibilidad porque aquí, o miren, cosas locas, personas que, ¿verdad? por cosas de la vida han perdido un ser querido y dicen, yo quiero tenerlo otra vez, miren, este mundo, hay muchas personas que tienen problemas emocionales, mentales y uno no sabe, por eso dice, uno no sabe el control que puede haber sobre esto ni el rumbo que esto puede tener, acuérdese que el mundo está cada vez sumergido en tinieblas, ¿sabe cómo ellos pueden lograr que esto se lleve a cabo? callando a la iglesia, ¿por qué? porque recuerde que esto está controlado por cuestiones bioéticas, si la iglesia se calla y acepta todo como que está bien, pues entonces le damos paso a que estas nuevas métodos sean una realidad para nosotros, entonces la iglesia tiene que levantar la voz y establecer lo que dice la palabra del Señor que hay un solo creador que todo le pertenece a él y que el hombre solamente tiene una línea hasta donde puede llegar y la línea me dice a mí que no es manipular con los seres humanos, ¿verdad? porque lo que están creando son seres humanos creándonos, manipulando porque el que los creó es uno solo que es Jehová de los ejércitos que nosotros amamos, honramos, respetamos y tenemos temor de él, así que la iglesia no se puede quedar callada, tiene que levantar la voz y establecer que hay unas líneas de ética, una línea moral que la ciencia no puede traspasar. Creo que hasta aquí llegué, si alguno tiene algo que añadir, bienvenido sea, preguntas hasta donde pueda contestar, porque no lo sé de todos, ¿verdad? estudié un poco de esto, pero hay mucha información todavía que hay que conocer al respecto para nosotros defender lo que conocemos, lo que dice la palabra del Señor. Ariel. ¡Gracias! ¡Gracias!